Queridos amigos de Ayacucho Cultural, hemos llegado al ojo de donde emana el río para las aguas turquesas y en esta oportunidad estamos con Mariela. Mariela ha llegado. ¿Qué tal Mariela? ¿Qué tal la caminata? Muy bien, muy preciosa la vista. Todo lo que es natural es muy hermoso, todas las aguas turquesas. ¿De dónde nos visitas Mariela? Desde Trujillo. ¿Qué tal? Es un bonito lugar como para poder invitar a la población nacional, a la gente de todo el Perú, a que visite Ayacucho y específicamente las aguas turquesas. Claro, tiene bastantes lugares hermosos naturales, incluso estas aguas, este es el ojo del agua, como pueden ver. Muy hermoso, me quedé impresionada. Justamente, incluso acá las señoras te pueden ofrecer una vestimenta y con sus corderitos, bebé se pueden tomar. Qué hermoso ver, ¿no? Las aguas turquesas. Entonces, quiere decir que te vas a vestir de... Cinco salas está y de verdad que me voy a vestir en la misma lucha. Listo, gracias. Y también estamos con Edmer, Edmer... Einer. Einer, perdón. Gracias. Einer, ¿qué tal la caminata? El viaje desde Huamanga, ya son las once de la mañana, casi las doce, y ya estamos en nuestro objetivo. Un partido temprano, ¿no? Acá justamente con el compañero. Este, la... El tramo es muy bonito, la pista, este, están arregladas. Eh, llegas al punto, para llegar acá sí tienes que caminar bastante, ¿no? Eh, el tramo creo que a varias personas sí les choca, ¿no? Pero nosotros acá, con el objetivo de llegar acá a las aguas, este, donde vierte, este, estas aguas, ¿no? Con, eh, esa magnífica vista que se tiene, ¿no? Esas aguas turquesas, lo máximo, recomendado. Entonces, una invitación a todos tus familiares, amigos y... A todos tus familiares, amigos, a todas las personas que pueden ver, pues que vengan acá a visitar este lugar muy hermoso, de verdad, te quedas encantado. ¿De dónde venimos? Nosotros venimos, este, desde Trujillo. Trujillo, bienvenidos a disfrutar de esta magnífica vista. Sí, muy bonito, muy bonito, lo máximo. Sí, sí. ¿Has venido a tu Trujillo? Yo lo recuerdo de Águas Turquias. Acá de Región Guamanga. ¡Ay, papi, ponchito, ponle! ¿Sí? ¿Puedo? Ahora sí, voto. A ver. ¡Bele! ¡Gracias! ¡Gracias!